¿Qué dicha tenerte? Que dicha haberte dado vida, haberte cobijado en mis brazos, ser tu punto de partida, enseñarte tus primeros pasos, que fueras parte de mi ser, que de alegría me envolvieras, te convirtieras en mi gran querer y me regalaras luz cuando nacieras, que seas mi más bella creación, maravillarme de tu existencia, que hagas vibrar mi corazón, que seas del mundo mi herencia, que seas motor y motivo, que tu estar siempre me aliente, que mantenga mi espíritu vivo y toda mi esperanza latente, que sienta estar aquí no sea en vano, porque tu reportes ser mi todo, que desde hoy mi amor será ufano, y no te dejaré de ningún modo. Patricia Alcántara ¡Gracias! ¡Gracias!